Abuelito 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 ¿Qué crees que pasó hoy? ¿Qué te pasó? La yesca me ponió mi valor pero, pero me dijo que que si no le desea a nadie, me daba un dulce y yo le dije, no a ningún lugar voy sin que tú me lleves abuelito te vengo a avisar muy bien, pero te he dicho muchas veces que no bebes con la yesca siempre sales con un balón colchado es que nunca te los paga es que, por lo que veas te digo si no, no, es chocolate a veces sí, mucho abuelito pero el chocolate no me quería pero te quería hacer en hogar abuelito no te lo ven conmigo abuelito 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 oye ¿qué crees que estaba haciendo ayer en la mañana? ¿qué ha sido así? buscar a Ronnie estoy así de encontrarlo voy a buscarlo ¡espera! ¡Aaah! Abuelito ¿qué te pasa? ¡Pero! 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 ¡Fro... toda vez e terminale este país no vas conmigo encontrar a Ronnie jamás ¿no? y legitimate whoo a y Gracias.